¡Suscríbete! 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 Y igual seleccionamos esa opción con el botón Power Ok, esperamos un momento a que esto pueda cargar Y después, ok, esperamos un momento a que esto cargue Esto ya es de lo más sencillo Los de estos dispositivos son mucho más sencillos Como ya dije, nada más es, pues bueno, seguir algunos pasos Y ya estará Muy bien, nuevamente nos va a salir este mismo menú En la cual, nada más, le vamos a dar en Reboot System Now Que sería la primera opción Entonces seleccionamos nada más con el botón Power Ok, y ya estará Ahora nada más tenemos que esperar A que esto pueda iniciar Básicamente cuando un dispositivo, un teléfono móvil Es formateado en su primer encendido Que sería este En su primer encendido suele tardar Entre un aproximado Entre 2 hasta 5 minutos No estoy seguro Cuánto tiempo me vaya a tardar en este dispositivo Así que como siempre Voy a cortar de aquí el video Y voy a poner por aquí El tiempo de cuánto tiempo me tardó Y todo eso Entonces como siempre Ya vuelvo Muy bien, ya encendió No tardó mucho Habrá tardado en un aproximado de 20 segundos 30 segundos, algo así Ok, después de ello Ahora lo que vamos a hacer Es nada más seleccionar su idioma por aquí En mi caso ya está seleccionado Nada más le doy aquí en el botoncito de comenzar Aquí le damos en Omitir Omitir también Que está por aquí abajo Continuar, esperamos un momento Y ya estará Aquí en el botón de Siguiente Siguiente también Más, más Y aceptar Es nada más cuestión de darle Continuar, continuar Permitir y bla bla Ok, aquí tenemos la opción de Omitir Entonces si hay Omitir Entonces le damos en Omitir Sale Eso es básicamente para Omitir el paso Bueno, para no hacer tan largo este video Es para eso que hago esto Ok Esperamos un momento más A que esto pueda cargar Básicamente ya está cargando Lo que serían las aplicaciones de inicio Así que Bueno, esperamos nada más un momento Recuerda que si esto te está funcionando Puedes dejarnos tu like Recuerda que También puedes dejar en los comentarios Si tienes alguna duda O también si quieres agradecerle al canal No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Ok, ya estamos aquí Aquí le damos en el botón de más Y aceptar Y muy bien Eso sería todo por este video Vamos a pasar a suspender Entonces en mi caso Suspendo Vuelvo a encender Y como ya podremos ver Ya no está con ninguna contraseña Ya se encuentras sin ninguna contraseña Y bueno Entonces eso sería todo Por este video Espero que te haya gustado Si así sabes que puedes indicarlo No olvides dejarlo en los comentarios Y también suscribirte al canal Y activar la campanita Que es lo más importante Para que no te pierdas Ninguno de estos tipos de truquillos Para distintos dispositivos móviles También puedes pasarte a revisar Por el canal que tenemos Para más dispositivos Entonces como siempre Yo paso a despedirme Esto es GSM Prime Y yo por ser David Vega Y nos vemos en el próximo video Chao